Es una buena noticia tanto para la ciudadanía navarra como para nuestro autogobierno. Ya llevábamos meses trabajando, un trabajo que hemos intensificado estas últimas semanas y al final hemos conseguido ese acuerdo para gestionar tanto el ingreso como el pago del ingreso mínimo vital. Esto nos reafirma en el camino emprendido de diálogo con el gobierno de España porque ese diálogo da sus frutos positivos. Lo hemos visto con Sanidad Penitenciaria, ahora con el ingreso mínimo vital y esperemos que en breve también con el tema de tráfico y seguridad vial. Gobierno de Navarra Nafarroako Gobernoa